Con la presencia de más de 100 jefes de Estado y también gabinetes ministeriales se lleva a cabo en Costa Rica la Pre-Cop 25, la conferencia marco preparatoria de cara a la COP 25 o la conferencia de cambio climático que se llevará a cabo en Chile en diciembre próximo. Precisamente hablamos del efecto del cambio climático en América Central con la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. Ella habló de los efectos que está teniendo el cambio climático específicamente en Centroamérica. Antes tenían dos estaciones de lluvia, hoy tienen una de secas y la segunda de inundaciones. Entonces han tenido pérdidas enormes en los cultivos de café y de maíz, pero sobre todo café. ¿Y qué pasa? Son pequeños productores que no tienen aseguramiento, entonces venden todo o dejan sus tierras y sus fincas y migran. Unos que también se han sumado a esta cumbre son los pueblos mesoamericanos, quienes también tienen propuestas para mitigar el cambio climático. Estamos trabajando con los gobiernos para dejar de hacer tantos acuerdos en papeles y llevar acciones concretas. Estamos pidiéndole acciones a nuestro gobierno. Y si bien Costa Rica ha logrado resultados bastante contundentes de cara a la carbono neutralidad para el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hablamos de Luis Alfonso de Alba, este país centroamericano aún tiene que hacer los deberes en muchas materias ambientales. En la cumbre vimos muchos temas que tienen que ver con la calidad del agua, que tienen que ver con la calidad del aire. Todo esto forma parte de un conjunto de medidas que además de combatir el cambio climático tienen beneficios directos para la salud de la población. Aunque América Latina y el Caribe generan el 8,3% de las emisiones, sufre grandes efectos o sufre en su mayoría o en demasía los efectos del cambio climático provocado en todo el mundo. Y hablamos específicamente de efectos como prolongadas sequías y también periodos inestable de lluvia, que eso ha provocado de alguna manera desplazamientos en la región o podría provocar desplazamientos en la región latinoamericana. Este es un informe de Armando Gómez desde San José, Costa Rica para CB24.